Estamos iniciando desde Unidad Ciudadana un espacio de debate, de charla, sobre todo de debate de la construcción de la alternativa popular para lo que viene, porque la verdad que lo que queremos es generar un espacio de la acera que aporta a la construcción nacional, enfrentando de alguna manera este modelo neoliberal que hoy se ve en el gobierno nacional y que tanta tristeza le trae a los argentinos. Así que en ese sentido, hoy con Carlos abriendo este ciclo de charla donde vendrán diferentes compañeros a lo largo del año y muy contentos con la gran participación, con muchísimos compañeros debatiendo. Así que bueno, muy feliz y muy agradecido. Esto es lo que tenemos que conseguir en todos los lugares. Uno como diputado nacional tiene que escuchar la problemática de cada lugar. Yo decía que no es lo mismo, ahora me voy a todo el municipio y estoy recorriendo toda la provincia. Estamos dialogando con todos los sectores y me parece muy bueno que podamos debatir y que podamos construir de abajo hacia arriba, pero no de abajo hacia arriba porque uno tenga más poder o menos poder, sino en función de las necesidades, las idiosincrasias, las culturas, las economías de cada municipio, tener una propuesta para volver a tener un gobierno nacional y popular, por supuesto, reconociendo lo hecho, sabiendo lo que estamos viviendo y tener un gobierno que va a enfrentar en el próximo mandato un gobierno nacional y popular con una Latinoamérica distinta, con una economía argentina distinta, con un sector empoderado de grupo concentrado que va a tener muchos recursos. Entonces tenemos que trabajar codo a codo y sacar las mejores propuestas y las mejores mujeres y hombres de cada lugar para llegar a esto, ¿no? A esto llegar un gobierno muy, tiene que ser un gobierno muy, muy compacto para enfrentar a este gobierno que va a dejar no solo económicamente a los grupos concentrados más fuertes, sino a una economía muy, muy quebrada que va a tener que tener una mujer de mucha gaya para volver a dar vuelta a todo esto. Considero que la gran candidata es Cristina, pero para que Cristina sea, no podemos pedirle que Cristina hoy salga a caminar toda la calle, sino que tenemos que caminar nosotros, organizarnos, debatir, compartir, discutir, profundizar qué nos pasó, por qué perdimos, cómo queremos volver, con quién, amontonado o no, sino bajo unas líneas programáticas sobre la Argentina del futuro. Ha sido una linda jornada de debate, de reflexión y seguramente, bueno, estamos muy gratificados con esto. El tema de las candidaturas es un tema secundario y seguramente se dará en su debido tiempo. Hoy vemos que en este espacio opositor al gobierno se están sumando voluntades, se están sumando muchísimos argentinos desencantados por este gobierno y por los efectos del ajuste salvaje que tienen necesidad de resistirse y de expresarse. También sabemos que hay compañeros que reportan en esta oposición, pero que tienen otros patrones que no son el programa o el proyecto nacional y popular. Pero bueno, es una construcción que se da en el tiempo, se va a ir dando en los días y seguramente queremos que mediante el voto podamos cambiar el rumbo del país y mejorar esta situación que tanto afecta a cada familia de las heras, de la provincia y del país.